A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció que mediante una resolución administrativa cancelaron el registro de seis organismos sin fines de lucro de otras nacionalidades, es decir, ONGs internacionales. De conformidad al artículo 3 y 10 numeral 8 de la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que la regulan, asimismo la Ley 977 y su reglamento, así como la Ley 1040, por no registrarse como agentes extranjeros. Las organizaciones son la Fundación Terre 2 Omes de Italia, originaria de este país, la Asociación Vivamos Mejor, originaria de Costa Rica, Médico Internacional originario de Alemania, Plainting Hub, Sembrando Esperanzas Inc., originaria de Estados Unidos, asimismo la organización Proyecto Gettysburg en León, originaria de Estados Unidos, y la Fundación para la Cooperación Internacional Funciona, originaria de España. Según la resolución, el actuar de las seis ONGs antes referidas fueron obstaculización en el control y vigilancia de la Dirección General de Registros y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, al no reportar estados financieros, juntas directivas del país de origen, información de identidad de donantes, donaciones previas provenientes del exterior, por lo que resuelven cancelar los registros y números perpetuos asignados a los seis organismos de otras nacionalizadas antes referidas, por haber incumplido con sus obligaciones conformes las leyes de Nicaragua que lo regulan. Con respecto a la liquidación de los bienes y activos de los seis organismos en Nicaragua, en lo que corresponde, aplicarán a lo establecido en el artículo 46 y 47 de la ley 1115. Además, deberán en el término de 72 horas entregar a esta dirección todos los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables, libros de actas y libros de registros de miembros que fueron autorizados por esta autoridad para su resguardo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.